El libro de los hechos Y hoy quiero hablarles acerca de una doctrina extraña. Ya les vi la cara a algunos. El pastor va a enseñar herejías. Usted sabe que para muchos grupos religiosos el cristianismo es una herejía. El Dios de la Biblia, pues, para ellos no es lo que dice que es. Bueno, de ese Dios y de esa enseñanza hereje, que según eso, de esa vamos a hablar hoy. Que es el Evangelio de la salvación. Una doctrina extraña para muchos. Los hechos 17, vamos del versículo 10 al 15, retomándolo de la semana pasada y de ahí continuamos. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor. Mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Vamos a orar. Que tú tienes para cada uno de nosotros. Enseñanos, Señor, en esta tarde a labrar nuestros campos, a limpiar, a ahondar, a excavar, para que tu palabra, la semilla de tu palabra caiga y produzca fruto al cien por uno, Señor. Padre, queremos, Señor, ser fieles en todo lo que digamos para poner por obra. Así que te pedimos, Señor, por tu bendición en este lugar y te pido que tú recibas toda gloria y toda honra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y a mí se puede sentar. Bueno, la semana pasada, la semana pasada, dentro de esta serie del libro de los hechos, estuvimos viendo el tema de cultivando un espíritu noble. Ay, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos escucharon la prédica la semana pasada? Aún los que no estuvieron aquí, ¿la escucharon? Ok, le voy a hacer la segunda pregunta. ¿Sabe cuál es, no? ¿Cuántos pusieron por obra la enseñanza? Amén. Cultivando un espíritu noble, fue el tema de la semana pasada. El contexto de esta palabra noble proviene de una disposición del corazón por parte de los judíos de Berea en comparación con los judíos de Tesalónica. Si usted recuerda, cuando se predicó el Evangelio de Tesalónica, dice la Biblia que algunos, algunos de los judíos creyeron. Algunos. Algunos. Pero cuando se predicó en Berea, dice que ¿cuántos? Muchos creyeron. Muchos creyeron. El mensaje no fue diferente. Fue la actitud hacia la predicación de aquellos que lo escucharon lo que lo hizo fructífero y diferente. De la misma manera hoy. Si usted se propone llegar aquí para que Dios le hable a su cónyuge, o al hermano, o al pastor, o al que sirve, o al que limpia, pero no a usted, la palabra no va a ser el efecto que Dios quiere que haga en usted. Y todos los demás saldrán bendecidos, menos usted. Y usted saldrá con un espíritu quejón. Dios no me habló hoy. No, pues claro. Si está más ocupado en otras personas. Lo mismo sucede en nuestros días. Tanto con los que no conocen del Señor, como para con nosotros los que creemos en el Señor. Siempre habrá, siempre habrá diferentes tipos de respuesta ante el mensaje expuesto. Pero lo que hace la diferencia no tiene que ver mayormente con el mensajero. La preparación del corazón y de la mente son factores vitales para poder dejar que el mensaje de la palabra de Dios llegue y haga su efecto en nosotros. Y esto es lo que había sucedido con los deberes. La razón por la cual se les cataloga como nobles, nobles, no fue por su posición social, ni por su carácter pasivo, sino que tiene que ver con el hecho que recibieron la palabra, ¿cómo? Con solicitud. Con solicitud. ¿Qué significa esta palabra solicitud? ¿Alguien recuerda de dónde proviene? La palabra iglesia, ¿cuál? Protumia. Protumia. La cual significa buena voluntad, buena disposición. ¿Cuántos tienen buena disposición hoy? Transmítaselo a su cara entonces. Significa preparar la mente de antemano para recibir una instrucción, tener ánimo pronto. Eso va contrario a la carne. ¿Sí o no? Mire, no hace usted más que servir en algún área dos o tres veces y cuando alguien lo llama por nombre, especialmente esto se ve mucho con los padres y los hijos. Y después de repente tú llamas, vamos a poner con nosotros como hijos. Para que no estemos pensando, no, no, mi hijo. No, no. Nosotros como hijos. Cuando nuestros padres nos llamaban una, dos, a la tercera vez, seguidas, decían, fulano, ven acá. Ya, esa es una disposición, ¿cuál? Mala. ¿Sí o no? No íbamos con el deseo de decir, ¿qué quieres que haga? Yo creo que ninguno de nosotros estamos así. Con Dios nos pasa igual. Con Dios nos pasa igual. Es preparar la mente y el corazón para que ambos, ambos estén presentes en el momento en que el evangelio sea predicado o la instrucción sea dada. No podemos olvidar que la palabra de Dios siempre, escuche, siempre cumple el propósito para el cual es enviada. Siempre. Siempre. Pero dependiendo de cuál tipo de terreno haya en nuestro corazón, así será el efecto que cause. En todos los terrenos Dios raíz. En el pedregoso y en el que estaba rodeado de espinos. Cada uno de nosotros es responsable de preparar la mente y el corazón en modo, recuerda otra vez, protumia. Si pudiera tener su mente en el teléfono, va a los settings, le pone modo, protumia. Se dispone de antemano para escuchar, para hacer. Si ese es el caso, pues entonces ninguna distracción nos puede robar la semilla de la palabra de Dios. Y esto no quita la responsabilidad de los predicadores de predicar la sana doctrina al mensaje de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad enseñar todo el consejo de la palabra. Eso significa el que le gusta a usted y el que no le gusta. Los de la derecha están despiertos. Eso incluye todo el consejo a la palabra de Dios. Muchas ocasiones, pues algunos serán de al agrado de los oyentes, pero otras no. Pero a eso nos ha mandado el Señor. Así que si usted siente en su corazón que Dios lo está llamando para predicar su palabra, tenga por seguro que Dios va a demandar de usted fidelidad al mensaje. Le guste a la gente o no le guste. Aún así, la solicitud para recibir la palabra de Dios no depende del predicador, ni del maestro, ni del pastor. Depende de usted. De usted. Si cada vez que la palabra de Dios es expuesta, tuviéramos presentes las palabras del Señor cuando habló de la paja en el ojo ajeno y de la viga en el propio ojo, fuéramos más solícitos en escuchar para nosotros todo lo que se enseña. Le voy a dar un secreto. ¿Quieres un secreto? ¿Un secreto para que usted prospere en su vida? Si nos concentráramos en todo lo que tenemos que cambiar nosotros y pusiéramos el énfasis en eso, no tuviéramos ni el tiempo ni las energías para fijarnos en las fallas de los demás. Ahí tiene. Si usted no prospere a partir de ahora espiritualmente, pues ya es problema suyo. Por tal razón, cuando miramos el crecimiento espiritual de algunos más nuevos, en comparación con otros que llevan más tiempo en el Evangelio, podemos asegurar que todo tiene que ver con nosotros mismos. Cada vez que se habla de los de Berea, se habla de manera positiva. ¿Qué hacían ellos? Escudriñaban las Escrituras una vez a la semana. ¿Dice la Biblia? ¿Diariamente? Diariamente. No voy a hacer la pregunta de quiénes escudirían diariamente, para que usted ni mienta, ni tampoco los demás se sientan mal. Diariamente. ¿Para qué? Para ver si todo lo que habían recibido en la predicación estaba en línea con lo que estaba escrito. No hay nada de malo con eso. No hay nada de malo con eso. Si usted se encuentra un día con un predicador y dice, Pastor, estoy escurriñando todo lo que usted dijo el domingo, y se molesta, ojo, hay algo ahí, hay algo ahí. Qué bueno que todos escudriñen, qué bueno que todos estudien, que todos se preparen. Pero no todos están dispuestos a pagar el precio. Todo el mundo quiere agua de coco, pero nadie quiere subirse en la mata. A este prendo que baja el coco, ¿no? Yo le aseguro que si usted hiciera eso, hablando de escudriñar diariamente las Escrituras, su vida espiritual iría en aumento. En aumento. Si lo hace, hágalo para sí mismo. No escudriñe para comparar predicadores. No lo haga para apuntar a lo que su cónyuge tiene que cambiar. No lo haga para probar su punto de vista. Si lo va a hacer, hágalo para su propio crecimiento. Para que usted entonces sea un obrero aprobado, procura con diligencia presentarte delante de Dios, aprobado para toda buena obra. Aprenda a usar la palabra verdad, sea enteramente preparado, maduro, perfecto para toda buena obra. Y esto fue lo que caracterizó a los judíos de Hebrea. Ellos recibieron la palabra de Dios con solicitud y escudriñaban diariamente lo que escuchaban cada día de reposo. Lo que escuchaban el sábado, en aquel tiempo de sábado, que es el domingo. Lo escuchaban el domingo, lo escudriñaban durante toda la semana. Esto los llevó a qué? A una nobleza de espíritu. Los mantuvo nobles. Los mantuvo sencillos. Los mantuvo mansos. ¿Cuántos quieren ser manso y humildes? De corazón. No en lo exterior. En lo exterior todo el mundo pone cara de manso y de humilde. Hasta que le aprietan un botón. Cuando la mansedumbre y la nobleza es exterior, mira, se desaparece así, como el vapor de la mañana. En el momento que alguien le da... Se fue por la ventana. Se desinfló. Se fue la mansedumbre por ahí. Pero mire, no todos estaban contentos con que estos judíos habían recibido la palabra con solicitud. Mire eso. Los judíos de Tesalónica, cuando se enteraron que también en Berea se predicaba la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Salieron corriendo a Berea a formar tremendo desbarajuste. A formar una revuelta con la multitud, de la misma manera que habían hecho en Tesalónica. Versículo 13. Dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Eran unos rompegrupos, aguafiestas. ¿Será acaso que usted es uno de esos de Tesalónica? Uy, vamos a poner el... Los cuales ni reciben la palabra de Dios, ni tampoco dejan que otros la reciban. ¿Será usted uno de esos que no quiere crecer espiritualmente, pero que tampoco deja que los demás crezcan, entorpeciendo el trabajo, escuche, del Espíritu Santo en sus vidas? Yo quiero ir a la iglesia... No hay que ir a la iglesia tanto. No hay que ser tan radical. No hay que ser tan... ¿Cuál es la palabra que usan? Religioso. No hay que ser tan... Tan santurrón. Fanático. ¿Alguien está con todos ahí? ¿Será ese el caso? Si usted tiene familiares... No, perdón. Si usted tiene hermanos en la congregación, que de repente le dicen, ¿Y el domingo a la iglesia? No, ¿para qué? O el viernes a la oración, no, ¿para qué? ¿Era oración en las casas? No, ¿para qué? No hay que ser tan, 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 tan. Dios está en todos lados. No, no, gloria a Dios, que Dios está en todos lados. Pero ahora la pregunta. Si Dios solamente pudiera hacer encontrar los domingos en el templo, ¿viniera? Pues si ese es el caso, entonces hay algo mal en su vida. Si Dios está yéndose, yo voy. ¿Será el caso suyo? No sé cuántos conocerán este refrán del perro hortelano. Mi mamá siempre me lo decía. Estás igual que el perro hortelano. Son los perros que cuidan el huerto, ¿no? Que no comen ni vegetales, ni deja que nadie coma vegetales tampoco. Ni comen ni dejas comer. Hace muchas veces somos nosotros los cristianos. Alguien quiere perseverar, lo aguantamos. Los hijos quieren perseverar, lo aguantamos. Ay, no te hagas tanto el santo. ¿Y por qué no? No que sea el santo, pero ¿por qué no deja que persevere? ¿No será que acaso usted está haciendo tropezar a alguno de esos pequeñitos? Es malo lo suficiente que usted endurezca su corazón en contra de la palabra de Dios. Pero hacer tropezar a uno de los pequeñitos del Señor es algo que Jesús no toma a la ligera. Si usted quiere ser responsable por su propia condición espiritual, séalo. Séalo. Pero le recomiendo que no se encuentre usted siendo responsable por la condición espiritual de otra persona para mal. Para que crezca, gloria a Dios. Pero para que caiga. Versículo 16 dice, Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Porque las predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y eso vamos a ver por qué decían eso. Y tomándole, le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Desafortunadamente, no vamos a entrar en ese tema hoy. Eso lo vamos a ver por la semana que viene. Pues, queremos saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Miren, los falsos predicadores de la prosperidad, aquellas personas que claman que tienen visiones, sueños, nuevas revelaciones, ahí se hubiesen hecho millonarios. ¿Sí o no? Porque la gente estaba loca, pero el contrario, que alguien le dijera lo último. La última revelación. La última revelación. La luna. No, la luna no es más que Dios tosió y entonces la luna. ¡Wow! Y se abre la puerta para tantas... Como están grabando, déjame usar una palabra un poco más. Para tantas tonterías. Y la gente se las cree. ¿Por qué la gente se las cree? Porque nadie se toma el tiempo de decir, déjame ver si está aquí en la Biblia. Déjame ver si lo que dijo el predicador, el pastor, el apóstol, el superapóstol, el patriarca, porque ya no saben ni qué nombre tienen. Déjame ver si lo que él dice está en la Biblia. Deja tomarme el tiempo de usar el cerebro que Dios me dio para entonces buscar aquí a ver si es verdad lo que está diciendo. Está aquí plasmado. Si no está plasmado, hermano, deséchelo. Deséchelo. Pero los atenienses no estaban en eso. La primera tontería nueva que decían, ¡oh, tremendo hombre de Dios! ¡Hombre de Dios! Está hablando los atenienses, gentiles, personas que no conocían a Dios. Una ciudad entregada a la idolatría. Y en la iglesia, hablando de iglesia universal, se encuentran las mismas personas. Las mismas personas. Y hay de tú decirle, eso no es lo que dice la Biblia, no toques al ungido, no juzgues. Cuando tengas un ministerio del tamaño de mí, entonces hablamos. Lo triste no es eso. Lo triste es la gente. Amén. A mí me provoca, pues a veces sacudir a la gente. A veces la tontería se le cae al piso. No, hermanos, tenemos, mire, tenemos, se lo digo con todo, tenemos. Es responsabilidad nuestra. Nuestro crecimiento espiritual depende de nosotros. Usted no se va a poder parar delante de Dios un día y decir, bueno, yo me tragué todo lo que el pastor dijo. Pues Dios te va a decir, ¿y para qué di mi palabra entonces? ¿Para que la tuvieras de adorno? ¿Para que la tuvieras abierta en el Salmo 91? ¿O en el Salmo 23? ¿Y pensando que eso ya te iba a resolver el problema? No, te la di para que la quejuríñe, porque en ella están las palabras de vida eterna. Ahí están. El versículo 16 nos muestra que el espíritu de Pablo, dice aquí, se enardecía viendo cómo la ciudad estaba completamente, completamente entregada a la idolatría. Estaba llena de dioses falsos. Las personas que vivían dentro del imperio romano se caracterizaban por una gran diversidad de creencias religiosas. Por lo tanto, la ciudad estaba cubierta de ídolos. De ídolos. Y lo mismo había sucedido en los tiempos de Nabucodonosor. Cuando un imperio empezaba a conquistar otros reinos, la cultura, la idiosincrasia, la religión, de eso, era adquirida por este nuevo reino. Y entonces, se volvía algo ecuménico. ¿Usted entiende eso, no? Que todo el mundo practica lo mismo. Todos estamos aquí en común, nos llevamos todo bien. No. Pero eso había sucedido hasta el punto que Nabucodonosor dijo un día, tú sabes qué, para hacer de todas las religiones una, vamos a una estatua mía, de oro, para que entonces cuando los músicos toquen, pues la gente venga y se postre delante del gran Nabucodonosor. ¿Y qué sucedió con la mayoría de la gente que no sabía lo que la Biblia decía? Se doblaron. Pero habían tres rompegrupos, desobedientes y rebeldes, que dijeron, no, nosotros no nos vamos a doblar ante tú, ante tu estatua. El Dios a cual servimos nos puede librar de tus manos, oh rey, pero si aún así no lo hicies, no lo vamos a hacer tampoco. Ah, no lo van a hacer. Súbeme la candelita ahí al afón y ¿qué pasó? Fueron echados. Dios no le cambió el corazón a Nabucodonosor, fueron echados al horno de fuego por sus propias convicciones. ¿Y qué sucedió con eso? Los soldados, hombres valerosos llenos de vigor que los tiraron ¿qué sucedió? ¿Qué dice la Biblia? Si alguien recuerda, murieron del calor, murieron. Y de repente pues, espérate, la matemática no me funciona, echamos tres y hay cuatro. ¿Quién es ese que está ahí? Oh, tiene la forma del hijo de los dioses. Jesús estaba caminando con ellos dentro del fuego. Cuando salieron de ahí, no tenían ni olor a quemado, ni olor a quemado. Y así muchos cristianos quieren entrar al cielo, con olor a quemado. No, yo no que vaya medio quemado, pero entro. Ahora, Nabucodonosor vendría a ser el dios de su imperio o quería tratar de ser el dios de su imperio. Usted puede leer la historia en el libro de Daniel, muy interesante, muy, muy alentadora. Lo mismo sucedió con el imperio romano y en Atenas se decía que era más fácil encontrar a un dios que a una persona. Así de templos y de estatuas había en todos lados. Dice la Biblia que su espíritu que se enardecía, se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y esta palabra enardecía viene del griego paroxuno, que significa llevar a la ira. A ver, ¿cuántos aquí significa llevar a la ira, rechazar, exasperar, condenar, irritar, provocar, causar enojo, estimular para contender. Yo creo que usted nota aquí lo siguiente, la causa de Pablo al llenarse de ira en esta ocasión no fue directamente y creo que presta atención aquí porque si usted no entiende lo va a malinterpretar. No fue directamente porque las personas eran idólatras, escuche, sino porque estaban practicando la idolatría. Y se lo voy a tratar de explicar lo mejor que pueda, ¿no? Practicando la idolatría hasta el punto donde toda la ciudad estaba llena de ídolos. Y si entendemos esto que le quiero explicar ahora, nos va a llevar a ver las personas de manera diferente. Escuche, muchas veces nos enojamos con las personas y decimos cosas como, me fastidian estas personas cuando hacen esto. Es más, yo soy testigo, el otro día lo dije. Estaba viendo algunas noticias y algo que sucedió en las noticias, ni recuerdo qué fue. Le dije a mi esposa, esa gente me fastidia cuando hace eso. Y enseguida fue como, espérate, es que nuestra lucha no es ni contra ganas ni sangre. Me fastidia cuando hacen eso. O cuando, me fastidia cuando las personas hacen eso. No es con las personas directamente, es con la acción. ¿Ok? ¿Se me entiende hasta ahora, no? Estoy tratando de... Si analizamos y vemos las personas por lo que son, ¿qué son las personas? Las personas esclavas del pecado, como éramos usted y yo. Usted y yo. No nos molestan las personas, sino que lo que nos molesta es lo que estas personas hacen. Recuerde que cada pecador necesita del evangelio. Simplemente un esclavo de su concupiscencia de la misma manera que fuimos nosotros. El pecado llamaba a la puerta y usted, ¿qué hacía? Abría, corriendo, corriendo. Pero Pablo hace énfasis mayormente en la práctica del pecado que en la persona que lo practica. Ahora, yo quiero... No voy a entrar en el tema de que Dios ama al pecador y ahorrece el pecado porque... No voy a entrar en eso. Aunque esto nos quita la responsabilidad de las manos de ellos de entregarse a diferentes pecados, de paso, nos ayuda a nosotros a ser compasivos, escuche bien, compasivos con aquellos que aún están siendo engañados por las mentiras del enemigo. Pero hay otra definición dentro de esta palabra enardecer. Enardecer. ¿Entendieron lo que traté de explicarle? ¿No? ¿Sí me entendieron? Cuando venga alguien que está haciendo algo malo, diga, es que todas estas personas de tal país o de tal... Todos son así. O me fastidia porque ellos son así. No. Si les fastidia que les fastidien lo que hacen. Me fastidia porque me robaron, me poncharon la goma del carro. Pero no se agarre con las personas. ¿Sí se entendió? Todas las personas, todos, todos somos pecadores. Todos. Nosotros somos salvos por gracia. Amén. Pero esas personas todavía no han escuchado o no han recibido o simplemente pues han rechazado. La otra, el otro significado de esta palabra enardecer parece como ser algo completamente contrario. Dice, afilar, afilar, hacer puntiagudo. Ahora esto lo podemos tomar de una manera literal de cuando algo nos enardece esto hace que nuestras palabras se afilen como espada para cuando nos toque hablar hacerlo para destrucción. No sé si usted se ha encontrado con alguien o se ha encontrado en una situación donde alguien lo está exasperando diciendo que usted es un no sé qué que usted es un no sé cuánto que usted es un no sé qué cosa y usted por dentro está esperando que termine esa persona y en su mente está maquinando ah no, deja que termine para entonces yo si se ha encontrado en una situación los matrimonios son un ejemplo perfecto de eso. Yo sé que nadie va a decir amén pero esa es la realidad. Pero escuchen esto es lo que significa esta palabra amenardezco o enardecer significaba de manera antiga que Pablo estaba que estaba afilando como si Pablo estuviese afilando sus palabras para cuando hubiera la oportunidad decirle a ellos ustedes todos son unos idólatras y unos hijos del diablo. Pablo recibió la información de lo que estaban haciendo pero mira lo que hizo Pablo si en verdad cuando nos enaldecemos nos llenamos de ira nos exasperamos nos molestamos no podemos escuche no podemos tomar decisiones basadas en esos sentimientos eso es un error fatal fatal la biblia no nos prohíbe airarnos cierto o falso pero si nos prohíbe actuar de acuerdo a esa ira si nos prohíbe actuar de acuerdo a ese enojo a ese enojo Jesús se enojó ¿se recuerdan? decía el celo por la casa de Dios me consume pero él no pecó en su enojo volteó las mesas y sacó a la gente por ahí váyanse aquí ladrones le dijo algo falso es que Jesús no tenía amor usted sabe que una vez en un estudio bíblico hace años hace años hace años estábamos en un seminario en un seminario y había esta muchacha que decía no es que yo no entiendo cómo es que hablan de que Jesús era amor cuando Jesús le decía a la gente las cosas que sonaban bien duras porque Jesús le dijo a alguien hipócrita porque Jesús conoce el corazón y eran hipócritas ¿cómo usted cree que Dios nos llamaría o Jesús nos llamaría si Jesús estuviera parada en la puerta y dujer esto yo lo expliqué un ejemplo hace muchos años atrás aquí en la iglesia porque la gente cuando dice no Jehová es mi pastor ¿sabe qué? al pastor terrenal en este caso a mí usted me puede decir una mentira hermano ¿por qué no vino a la iglesia? no, no sabes nada estaba tan enfermo me estaba muriendo o estaba cayendo un aguacero o venía por ahí y me salió un oso polar al encuentro al pastor usted le puede decir cualquier tipo de paquete pues yo no lo sé yo tengo que apelar a su honestidad y decirle bueno, está bien ¿qué se puede hacer? no piense que todos los cuentos me los creo déjame ponerle eso ahí para que no vaya a pensar de que yo sé cuando alguien la mayoría de las veces sé cuando alguien me está mintiendo en la cara pero no le voy a decir me estás diciendo mentiras entonces se enojan entonces se enojan pero fíjense yo le decía a la congregación en aquel tiempo mucho más pequeña de los estamos ahora yo decía si Jesús estuviese ahí parada en la puerta y usted llega tarde y Jesús le dice hermano ¿por qué llega tarde? no el tráfico que había un domingo el tráfico que había y usted está mintiendo ¿qué usted cree que Jesús le iba a decir? ah no que falta de amor que falta de amor o si Jesús estuviese parado como hizo uno de los pasajes en la Biblia donde estaban dando la ofrenda ¿vamos ahí? ¿sí vamos? donde estaba dando la ofrenda y estaba parado aquí mirando lo que la gente estaba dando y usted dirá no, no este es el diezmo Jesús ¿qué es lo que le diría? ah silencio ¿no? ajá no vamos a entrar en eso no es un mensaje acerca del diezmo ni nada de eso quiero decirle algo eso es algo que Dios separó para él no es nuestro para él pero el problema aquí ¿cuál es? el problema es que la gente piensa que decir la verdad es simplemente una acusación no es que me ofendió la verdad siempre ofende aunque uno no quiera hacerlo créanme nosotros no estamos aquí en el negocio de estar insultando a la gente ni tampoco lo hacemos pero cuando alguien se le dice hermano despiértese que se está quedando miedo en la iglesia ¿por qué se va a ofender? no se está quedando miedo en la iglesia ya está pasando ya o sea el inconsciente cuando uno se queda ahí medio inconsciente que a veces hasta el pie le brinca si le ha pasado mire no le estoy diciendo nada no le estoy diciendo nada que yo no haya vivido ok me ha pasado a mí me ha pasado a mí y Dios me ha avergonzado de tal manera que se me brinque el pie me doy un susto porque en el sueño que estoy entrando me estoy cayendo de un barranco y para colmo me sucedió estando sentado al frente ya usted sabe ¿no? entonces no se ofenda airaos pero no peguéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo el pecado está cuando actuamos en ese enojo cuando nos enaldece alguna actitud o situación y decidimos algo basado en esa ira le aseguro que la gran mayoría de las veces que las personas tomen decisiones basadas en sus sentimientos especialmente cuando están enojados han sido malas decisiones malas decisiones pero yo quiero que usemos o que usemos esta palabra afilar hacer algo puntiagudo de manera edificante y positiva ¿cuántos quieren eso? ok el hecho de que esta palabra signifique afilar o hacer puntiagudo no necesariamente significa que sea con una connotación negativa por tal razón yo quiero usarlo de manera positiva ¿qué tal pregunta ¿qué tal si Pablo al ver la idolatría comenzó a afilar sus sentidos para ver de qué manera sería más eficaz a la hora de predicar el evangelio ¿qué tal si Pablo se sentó y dijo espérate hay idolatría en todos lados ídolos en todos lados ¿por dónde me puedo meter? señor dame esa alegría ¿por dónde puedo entrar? en vez de pararse simplemente al frente con la espada del espíritu y decir todos ustedes son unos y empiezan como si fuera el zorro ¿usted no cree que Pablo consideró eso? seguro seguro que sí ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? si nosotros en vez de esperar con una piedra en la mano para herir cuando somos heridos por el contrario cortamos en nosotros todo lo que pueda destruir y afilamos nuestras palabras para que lleguen al corazón de la otra de la otra persona pero para edificar ¿qué tal? ¿qué tal? quizás pensáramos que es imposible ah pastor es que usted no conoce a mi esposo usted no conoce a mi esposa bueno si lo conozco a usted y usted tampoco es una monedita de oro como dice mi cuja ni la última Coca-Cola en el desierto ninguno de nosotros somos así ninguno de nosotros somos así quizás pensamos que es imposible o muy difícil de hacerlo pero ¿por qué mejor no pedirle al Señor que nos ayude en esa área? ¿por qué mejor no? esto en verdad sería un llamado al amor mucho más allá más elevado de lo que el mundo enseña en el mundo pues si tú me das yo te doy si tú me saludas yo te saludo si tú me amas yo te amo pero ¿por qué no ir más allá? y aplicar lo de bueno si te golpean una mejilla pues voltea también la otra ¿cuántos quisieran hacer eso? la inclinación nuestra ¿cuál es? escuché un predicador una vez que dijo el que me golpea una mejilla le pongo la otra y le digo dame en esa porque esa es la única después de esa voy yo para hacerlo bíblico ¿no? me das aquí y te volteo pero ya después de eso la Biblia no dice nada más no, no es lo que dice la Biblia esto es un llamado al amor mucho más allá de lo que el mundo enseña Pablo más adelante en este capítulo usa del filo de su mente escuche y encuentra la manera por la cual entrarles y así presentar al único Dios viviente cuando menciona en el altar o menciona cerca del altar que dice al Dios no conocido de ese vengo a hablarles pero Pablo que estaba haciendo mientras había la ciudad en idolatría su espíritu ¿qué hacía? calibraba escuche calibraba afilaba diciendo ¿por dónde puedo entrar? para no ser de pie de tropezos para no empeorar las cosas pues ¿dónde puedo entrar? versículo 17 dice así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían bueno cada día de reposo discutía con los judíos y los piadosos en la sinagoga y fuera del día de reposo discutía con aquellos que concurrían en la plaza es interesante es interesante que la palabra traducida por discutir es diferente a la de nosotros en español completamente diferente cuando uno dice no estoy discutiendo con mi esposa todo el fin de semana ¿qué uno se imagina? no consejería necesitan consejería o pastor quiero invitarle un café para discutir un tema enseguida el pastor dice no no estoy ocupado este fin de semana porque lo vimos al confrontamiento ¿sí o no? no queremos no somos así no nos gusta no nos gusta pero fíjate que esta palabra que usa aquí la Biblia nos da mucha esperanza y creo que creo que debería enderezar muchos caminos nuestros la palabra viene la palabra que se usa aquí por discutir es la palabra griega diálogo ¿a qué palabra usted cree que se parece? diálogo ¿qué es un diálogo? ¿una conversación entre qué? dos personas o más o más esta palabra es interesante porque el diálogo de Pablo con los atenienses no era para demostrar quién estaba correcto y quién estaba equivocado qué diferente a nosotros ¿no? si en verdad tenemos que contender escuche ardientemente por la fe tenemos que ser cuidadosos de saber la razón detrás de contender con la intención siempre de alcanzar al perdido ganar argumentos teológicos no es la predicación del evangelio yo creo que usted se agrava eso a lo mejor por eso se le hace más énfasis a los estudios que a la oración para saber más para poder ganar argumentos teológicos si la eternidad existe si no existe si Dios viene antes o después de raptos eso es completamente irrelevante esa no es la evangelia esta contienda debe ser siempre con la intención de alcanzar al perdido de convencer a los que dudan o simplemente extender misericordia vaya conmigo a Judas capítulo 1 por favor Judas 1 versículo 3 dice amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos yo creo que usted pausa ahí pastora dice que contendamos ardientemente por la fe hasta que nos pongamos azul pero mire del versículo 3 en adelante menciona Judas el carácter de los falsos profetas que habrían de introducirse en la iglesia y eso estamos hoy hablando acerca de los sensuales de los detractores en fin habla del carácter de todos aquellos que se oponen a la palabra de vida pero mire que dice el versículo 20 al 23 salte conmigo ahí nos muestra cuál debe ser la respuesta de parte nuestra para con ellos 20 pero vosotros amados edificando sobre vuestra santísima fe orando en el espíritu santo eso significa siendo sensibles a la dirección del espíritu santo conservaos donde en el amor de Dios amor para con quien para con todos para con todos no solamente los que están de acuerdo con tu doctrina sino también para aquellos que rechazan la doctrina es para con todos dice esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna para vida eterna a algunos que dudan que dice convencerlos a otros salvar arrebatándolos del fuego y de otros que tener misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre por su cánabra gracias pero esta palabra diálogo incluye que una conversación entre dos personas en la cual ambas partes exponen su punto y es aquí donde Pablo nos da una lección de cómo enfrentar personas que piensan diferente a nosotros incluso con las personas como los de Atenas llenos de idolatría cuando la exposición del evangelio es enfocada en un monólogo usted sabe que es un monólogo donde una persona es la que habla y nadie más en donde solamente una persona habla difícilmente la otra persona preste atención porque no le damos la oportunidad a ellos de hablar y pensamos que prediqué el evangelio le voy a dar un ejemplo yo tuve un pastor que una vez uno de los hijos no perdón yo tuve un pastor que uno de los jóvenes de la iglesia la mamá cometió suicidio el niño el muchacho estaba desbastado desbastado fuimos yo creo que hasta le bajó la presión fuimos al hospital y ahí en el hospital estaba estaba yo el muchacho estaba en la cama el papá del muchacho él había sido divorciado le doy la historia por revitar él había sido divorciado desde hace muchos años con la mamá del muchacho pero como quiera que sea su hijo estaba pasando por un momento difícil el pastor fue conmigo nosotros fuimos a visitarlo y el pastor empezó a decirle delante el muchacho estaba en la cama con una cantidad de tubos metido por todos lados y el pastor empezó en su sabiduría a decirle al papá todo lo que estaba haciendo mal tú como padre tienes que ser responsable tú como padre tú estás fallando en esto tú tienes que congregarte tú tienes que ir a la iglesia tú tienes como 20 minutos estuvo ahí y yo estaba en ese cuarto y yo decía señor trágame para bien no trágame yo decía en qué mente tan tan ¿cuál sería la palabra? puede caber que este es el momento para eso yo me salí porque ya no pude más yo me salí como a los 3 minutos salió él viste como Dios me usó para aplicar el evangelio y yo realmente quería otra vez señor trágame ahora sí ahora sí porque yo decía ¿cómo es que la persona o que las personas no tengan a veces la sensibilidad de decir vamos a conversar y por lo menos si mira vamos a dialogar ahí vamos a dialogar ¿por qué esto? deja que la otra persona también diga no esta es la razón por la cual yo no hago esto o esta es la razón y abrir la oportunidad de que la otra persona te haga así te abra la puerta y te diga adelante en vez de venir nosotros con el evangelio y meterle una pata a la puerta y entrar donde nadie nos ha invitado ¿quiere que le diga algo? dígame cuántas personas se convierten así que usted le ha predicado que se ha convertido sea honesto conmigo por favor ¿ninguna? ¿ninguna? si alguien le hubiese predicado a usted de esa manera ¿qué usted hubiese hecho? ¿estos cristianos todos son qué? y ahí póngale ¿no? entonces ¿por qué me parece interesante esta palabra aquí de diálogo? porque aunque esas personas están envueltos en la idolatría Pablo viene diciendo que bueno vamos a conversar ¿por qué tú crees lo que tú crees? no yo creo que la reina de Atenas o la princesa de no sé dónde no sé qué ¿por qué? vamos a hallar un punto ¿por qué? no yo creo por esto por esto por esto por esto por esto ok bueno en el pasaje de la semana que viene vamos a hablar un poco más acerca de cómo Pablo se metió por ahí para decir el creador de los cielos y de la tierra solamente hay uno y por ahí se metió y toda la gente de la Europa ¿qué hizo? escuchó la predicación ese es nuestro propósito que la gente escuche que no imponer nosotros bueno aunque no me quieras escuchar siéntate ahí Dios te llama me te vas para el infierno eso no es el evangelio tampoco eso tampoco es Pablo usó de este diálogo para poder exponer exponer a través de las escrituras que Jesús de quien él hablaba era quién el Cristo el Cristo la predicación del evangelio es mucho más que simplemente exponer la palabra y ya requiere tiempo que casi nadie quiere tener requiere sensibilidad que nadie tiene estoy hablando de manera general no se siente ofendido yo si soy sensible bueno ya me di cuenta si se ofende el otro día estaba escuchando una enseñanza y el pastor en la enseñanza decía lo siguiente el amor y el apuro nunca van de la mano son incompatibles para poder expresar amor y mostrar amor tú tienes que ser paciente si usted viene camino para la iglesia apurado porque otra vez dejó todo para el domingo por la mañana viene todo ajorado por ahí a 100 millas por hora y ve a alguien en necesidad usted aunque quiera no va a poder ¿por qué? ¿por qué anda cómo? apurado si por casualidad tiene dos minutos extras se para y usted dice bueno dime ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? no es que tengo un minuto un minuto nada más ¿mostró amor? no usted quizás cambió su conciencia yo por lo menos me paré me siento bien conmigo mismo pero la predicación del evangelio requiere tiempo posiblemente una pregunta ¿cuántas veces le predicaron a usted? ¿cuántas veces escuchó la palabra de Dios hasta que finalmente usted dijo oye ya no tengo escape no tengo por donde salirme esa es la verdad dos cosas o la acepto o la rechazo ¿cuántas veces? una pregunta ¿cuántas veces te predicaron a ti el evangelio hasta que tú dijiste bueno ya no tengo a donde ir ¿una vez? muchas muchas pero requiere tiempo requiere sensibilidad requiere conocimiento la predicación del evangelio no es simplemente decir bueno repite después de mí ¿qué quiere que repita? olvídate de eso repite después de mí eso ¿usted está ganando convertidos? no usted está haciendo lo mismo que le hicieron con usted probablemente ahora usted no es salvo por eso usted es salvo aún a pesar de eso ¿se entendió? necesita conocimiento sufrimiento ¿cuántos están dispuestos a sufrir? no sufrimiento paciencia y mucha perseverancia en el momento que usted dice ya me cansé de predicar como decimos en Cuba ahí perdió prenda ¿por qué? porque quizás usted estaba bien cerquita de que la persona dijera sabes que tienes razón pero como usted se cansó la otra persona no y el enemigo de nuestra alma nunca se cansa contrario a lo que nosotros como humanos estamos inclinados a hacer cuando estamos correctos en un punto lo menos que queremos hacer o lo menos que estamos inclinados a hacer es hacer mansos al respecto y si tomamos la misma actitud escuchen en cuanto a la predicación del evangelio puede puede que prediquemos a todas las criaturas del mundo cumplimos con la gran comisión le predicamos a todos no la gran comisión dice id y haced discípulos predicar cualquiera puede predicar arrepéntese pecadores ya prediqué no hacer discípulos conlleva tiempo paciencia conocimiento mansedumbre templanza perseverancia etc etc porque parece que vas tres pasos para adelante y después 20 se siente a veces como 20 para atrás y tú corremos el riesgo de que no y donde queda la perseverancia no ahí entramos nosotros entramos nosotros cuántas veces usted no cree que si Jesús fuese fuese humano sin divinidad entienda hubiese sido un buen maestro un buen predicador solamente no el hijo de Dios entienda esto es un hiperbolaje que tal si cuántas veces usted cree que le hubiese hecho los discípulos ya me cansé usted bajan andando porque ustedes no agarran si le hubiese dicho cualquiera lo hubiese hecho cualquiera hubiese tirado la toalla no ahí mismo cuando están durmiendo en el bote y se levantan y lo despiertan usted está soñando bien sabroso así y de repente alguien lo despierta por una tontería que hubiese hecho vamos a asomarnos aquí a la borde a todos pero no aplicó paciencia para con los discípulos por tres años y medio entonces eso es llamado para todos nosotros nos cansamos a veces con nuestros hijos con el cónyuge con el vecino con el del trabajo no eso no cambia dale tiempo dale tiempo siga con el martito dándole ya la piedra ese es tu trabajo Dios es el que va a poner la fuerza necesaria de su momento necesario para puff pero si ustedes retiren martillo con que entonces vaya conmigo a 2 Timoteo 2 24 por favor 2 Timoteo 2 24 cuantos son siervos del señor dice ya lo tienen segunda de Timoteo 2 24 porque el siervo del señor no debe ser que contencioso sino que amable para con todos los cristianos ¿sabes lo que dice? para con todos con todos amable para con todos una pregunta si yo fuera a su trabajo lo cual estoy considerando empezar a visitar personas a su trabajo ¿se lo digo en serio? se lo digo en serio lo tiene mi esposo me mando un artículo a ser casi ¿sabes qué? lo voy a empezar a aplicar claro no lo voy a avisar con tiempo me voy a aparecer yo tengo la información me aparece que su trabajo si le ven acá jefe ¿qué tal Jorge? ¿cómo se comporta? ¿es Jorge amable para con todos? no voy a empezar con Jorge bueno a lo mejor empiezo con Jorge amable para con todos ¿qué más? apto para enseñar ¿cuál es la próxima? paciencia 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 sufrido es la es la es la es la la disposición a ser vituperado a ser burlado a que le digan que usted es el hijo de no sé quién excepto de sus padres sufrido sufrido el amor es sufrido dice que con mansedumbre ah caray ahí está otra vez que con mansedumbre ¿qué? corrija a los que se oponen por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él mansedumbre ¿sabe qué es mansedumbre? perdón poder bajo dominio propio es decir tengo la potestad tengo la oportunidad tengo el poder para hacer pero no lo voy a hacer ¿qué clase de dominio propio y sensibilidad al espíritu santo de Dios debió tener Pablo para estar enabdecido en su espíritu y aún así al mismo tiempo ser manso y dialogar con los que se oponían acerca del evangelio póngale que Dios nos conceda a cada uno de nosotros la sabiduría necesaria para saber cuándo predicar y cuándo dialogar en cuanto al mensaje de salvación le voy a dar un ejemplo hace unos meses atrás llegó a mi casa dos mormones llegaron a mi casa dos mormones jovencitos los muchachos pues yo salí y había como siempre igual que con los testigos siempre hay uno que es el que habla más y hay otro que o están entrenando o simplemente pues está ahí para buscar los versículos ¿no? segundo de Corintios ¿no? bueno estos dos muchachos llegaron a la casa sin bicicleta me pareció raro pero eso pero llegaron a la casa y empezaron a hablar conmigo y empecé a hablar con ellos me estaban hablando acerca de la Biblia y de Dios y bueno todas las cosas que ellos hablan entonces pues yo le pregunté bueno yo creo que tú me hables acerca de Joseph Smith yo creo que tú me hables acerca de él como seguidores que son ustedes de él yo creo que usted me explique por qué ustedes lo siguen entonces nos dijeron que bueno lo que pasa es que esa persona o ese señor o esa pues había recibido una revelación para que entonces él escribiera lo que faltaba del Nuevo Testamento a lo cual yo le dije bueno ok yo tengo una pregunta para hacerte yo creo que tú me explicas amigo tú que reconcilias conmigo cuando la Biblia dice entonces en 2 Timoteo 3 dice que toda la escritura es inspirada tiempo pasado no va a ser no es inspirada por Dios y útil como tú reconcilias de que toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis es la escritura dada por Dios como entonces tú puedes decirme que entonces estaba incompleta yo creo que tú me expliques ese punto a usted sabe no no entonces lo que pasa es que no sé qué empezaron a dice por allá yo me di cuenta que ese muchacho que estaba frente mío se cerró como normalmente pasa ya ellos quieren defender tanto un punto que aunque tú les pongas la verdad yo quiero defender el punto que yo tengo pero yo voy a entrar en contienda con él en el sentido de que no la Biblia dice y empezar por ahí no porque nos sentimos a veces como no y sentí el Espíritu Santo que me dijo dentro de mí presenta el Evangelio quizás él no lo va a recibir porque ya está cerrado pero el que está al lado de él está escuchando ambas partes y entonces cuando yo estaba hablando con él mi énfasis era ese de aquí y a veces si no somos cuidadosos podemos enredarnos en algún tipo de contienda teológica y perder a los oyentes ahora si ese muchacho se convirtió o no no sé pero yo hice mi parte en qué no la Biblia dice y nos fuimos por ahí ya yo cumplí con mi parte con él con él porque supuestamente que la palabra que la Biblia que el libro de los momones está del mismo del mismo valor le dije te voy a aprobar de que no si ahora mismo tú estás en un bote y el bote se empieza a hundir y tiene los dos libros tienes el libro del momón aquí y el libro de la Biblia aquí y solamente te dan tu pataleo para salvarte agarrar un libro ¿cuál vas a agarrar? agarrar me dice ya me respondiste ya me respondiste ¿sí o no? entonces no puedes decirme que ambos tienen el mismo valor tú mantienes el libro del momón por encima de la Biblia y ahí es donde tú estás equivocado entonces si tú no tienes la Biblia como fundamento realmente no podemos llegar a ningún acuerdo porque tú me vas a hablar de filosofías de hombre yo te vas a hablar de la palabra de Dios ¿no? pero escuche son cosas que si no estamos pendientes se nos van se nos van y caemos en la trampa de ganar un argumento teológico y perdemos a los oyentes ¿no? no lo hago escuche no quiero que lo entiendas de pastores tan espiritual no yo hice lo mismo que probablemente usted iba a hacer inclinado a lo mismo simplemente que cuando Dios dijo pude como que ah ¿sabes qué? entonces le exhorto a eso no se enreden con tiendas no se enreden en cosas que son triviales con tiendas cuando la gente le dice Jesús no es el único camino al Padre no, espérate la Biblia dice nos vamos por ahí pero ¿me entiendes lo que le digo? tenga la la actitud de bueno explícame esto a mí ¿por qué tú crees esto? ¿por qué tú crees que venimos del mono? o que todo surgió una explosión convénceme de eso por favor ¿no? entonces no se enreden en cosas dice el versículo 18 regrese conmigo a de la marcha atrás ahí dice dice y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían ¿qué querrá decir este palabrero? y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección bueno aquí aparecen dos grupos filosóficos de ese tiempo están los epicúreos y los estoicos a usted dirá esos son de ese tiempo vamos a ver si entre nosotros hay epicúreos y estoicos los griegos se jactaban del conocimiento ellos buscaban lo último en el conocimiento era como la moda hoy en día ¿no? ¿quién quiere el último celular? yo, yo, yo o ¿quién quiere el último pantalón? los últimos tenis yo, yo, yo se vuelven esclavos de la moda de la misma manera personas hoy gastan e invierten el tiempo y dinero en querer mostrar que visten o tienen lo más moderno ¿quién tiene un televisor de blanco y dinero todavía en su casa? lo mismo sucedía con los griegos ellos hacían todo lo posible por estar en lo más moderno en cuanto al conocimiento y el versículo 21 dice que ellos no se interesaban de otra cosa en que se hablase o escuchar algo nuevo ahora, yo le quiero una descripción rápida de estos dos grupos filosóficos y esto lo hago para que usted comprenda de dónde vienen y por qué el mensaje de la resurrección y del evangelio para ellos es tan tan chocante los epicúreos ¿qué eran los epicúreos? bueno pertenecían a una escuela filosófica fundada por cierta persona llamada epicuro según la teoría del conocimiento de ellos los sentidos eran la única fuente de certeza todo lo que podían ver palpar oír probar etc el énfasis se encontraba en lo tangible según ellos el propósito principal de la vida del hombre era la búsqueda de la felicidad si usted es cristiano y piensa que Dios lo trajo aquí a este mundo y lo salvó para que usted sea feliz a lo mejor usted es un epicúreo como solamente los sentidos según ellos muestran la verdad la felicidad había que buscarla a través de ellos y esto conducía entonces a estas personas o los epicúreos al sensualismo ellos querían que el equilibrio perfecto entre la mente y el cuerpo era lo que les proporcionaba a ellos la serenidad o la ausencia de turbación era como decir si yo no veo yo no creo si yo no veo yo no creo a lo mejor tú vas a ser epicúreo por ende escuché se enfocaban en satisfacer todos sus deseos el hambre la tensión sexual el aburrimiento etcétera 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 con el fin de alcanzar la serenidad o la paz los epicúreos pensaban que el alma no era sustancialmente diferente del cuerpo en otras palabras el alma y el cuerpo eran separados el uno del otro por lo tanto todo terminaba con la muerte mi abuela me decía en la vida todo tiene solución menos la muerte bueno Cristo dice que después de la muerte hay vida entonces vino a aclarar que ya todo tiene solución si o no entonces ellos decían bueno cuando uno se muera pues ahí quedó todo no hay nada después de la vida no hay nada no había que tener miedo porque ya cuando uno se muere pues ya uno se muere vive tu vida porque solamente tienes una bueno si es verdad tienes una la vida física termina con la muerte la muerte eterna comienza con la muerte entonces si ese es el caso pues no había responsabilidad para el hombre después de la muerte delante de los dioses con deminúscula los cuales no existían o si existían según ellos estaban muy ocupados y muy lejos de los asuntos humanos ellos estaban más ocupados en traer truenos y centellas pero los humanos no estaban preocupados en resumen los epicúreos buscaban sobre todas las cosas el sosiego o la tranquilidad necesaria para una vida feliz y placentera en la que los temores al destino los dioses o la muerte quedaran definitivamente eliminados si traducimos si traducimos esto al lenguaje de hoy para que yo lo vea ahí medio si traducimos eso al lenguaje de hoy podemos decir que entonces ellos estaban rienda suelta a los deseos de su carne porque según ellos esta vida de hoy la cual es palpable y tangible es la única que existe por lo tanto ya que mañana no existe o que mañana moriremos mejor que bebamos y comamos llegamos de todo en esta vida porque es solamente una y usted probablemente creció un hogar que tenía esa filosofía vive tu vida a tu manera solamente tienes una bueno si es una pero es bien larga es eterna entonces podemos entender la mejor la mejor perdón podemos entender mejor la reacción negativa de estos religiosos cuando escuchan a Pablo hablar acerca de la resurrección y del juicio venidero wow 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 resurrección de donde de los muertos eso es una herejía extraña eso no me cuadra uh no Pablo no les vino a decir que pararan de sufrir todo lo contrario les digo que tenían que arrepentirse de sus pecados tenían que considerar precisamente su destino final y esto es la muerte y resurrección de los muertos para enfrentar la eternidad la cual escuche cada hombre que ha nacido después de Adán dará cuenta delante de Dios cada uno de ellos no hay uno que pueda decir no yo estoy exento de eso todos compareceremos ante el tribunal todos tanto vivos como muertos la cual pues ellos pasarían en condenación hablando de la eternidad si no se arrepentían de todos sus pecados y ponían su fe en la obra redentora de Cristo y desafortunadamente este pensamiento está aún vigente en nuestros días las personas de esta sociedad están creciendo en un sistema que promueve la gratificación personal donde todo lo que se mueve tiene que ver mayormente con lo que podamos hacer para obtener nuestro propio beneficio en que me favorece a mi va a comprar un carro y usted va pensando que mejor precio me puede dar a mi usted no va pensando déjame dar lo mejor que pueda al vendedor para que tenga una buena vida todo lo que hacemos en esta sociedad es para obtener nuestro propio beneficio y el sentirnos a paz con nosotros es un sistema filosófico fallido porque nuestra carne nunca escucha bien nuestra carne nunca se sacia de recibir suficientes halagos nadie puede decir no si usted me reconoce en dos o tres veces ya con eso suficiente para toda mi vida no mientras más uno halaga una persona en lo natural más se siente como que no me gusta si si continúa continúa vivimos una sociedad donde se modela que el cliente que siempre tiene la razón y eso es un error el cliente la mayoría de las veces no tiene ninguna razón y nosotros como clientes póngale en esta sociedad no tenemos la razón imagínese si Dios trabajara para satisfacer nuestras razones ¿a dónde entró a la iglesia? no estoy peleado con fulano y tal porque me hizo tú tienes que entender usted no tiene la razón más adelante en la carta de Pablo que Pablo le escribe a los corintios se hace mención de esto vaya conmigo primera de corintios 6 por favor primera de corintios 6 12 porque esto se trató de introducir dentro de la iglesia dentro de la iglesia primera de corintios 6 12 voy a acelerar un poco por aquí todas las cosas me son lícitas más no todas me convienen o más no todas convienen todas las cosas me son lícitas más yo no me dejaré dominar de ninguna las viandas para el vientre y el vientre para las viandas pero tanto el uno como las otras destruirá Dios pero el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor y el Señor para el cuerpo y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder 15 ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros en una ramera? de ningún modo ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? porque dice los dos serán una sola carne pero el que se une al Señor un espíritu es con él 18 huir ¿de qué? de la fornicación a esa palabra huir significa mire que los cacañales tienen aquí ¿entienden? corre lo más rápido que tú puedas huye de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca 19 o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio y es donde viene aquí lo que Pablo quería decir glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales ambos son de Dios soy el pensamiento de que bueno con mi mente puedo hacer lo que yo quiero y con mi carne otra cosa porque con mi mente sirvo a Dios pero con mi carne sirvo no ambos glorificar a Dios ¿con qué? con nuestra mente con nuestro espíritu y con vuestro cuerpo vamos a los estoicos ellos pertenecían a la escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio hay un dato para que usted lo tenga pero los estoicos son más parecidos a muchas religiones denominaciones debería haber dicho cristianas para los estoicos la idea de la felicidad humana se basaba en ejercicio de la virtud esto es una buena conducta o comportamiento que se ajusta a las normas o leyes morales ellos no camine por el césped yo no camino por el césped dice que vayas a 70 millas por hora yo voy a 70 millas por hora dice que no hagas tal cosa pues yo no voy a hacer tal cosa estos eran los estoicos y usted dirá bueno ojalá todos nuestros hijos fueran estoicos ojalá nuestros padres hubiesen dicho lo mismo nosotros ay si hubiese sido estoicos cumplidores de leyes morales en el ejercicio de la virtud el hombre debía entender su vida como dedicada al servicio a los demás suena cristiano suena cristiano vida dedicada al servicio a los demás lo cual debía ser de manera totalmente desinteresada por ende hacían un llamamiento a una vida moral y el enfoque de ellos de manera resumida era el ser buenas personas las características fundamentales de los estoicos eran el panteísmo el fatalismo y el orgullo el panteísmo es una doctrina filosófica según la cual el universo la naturaleza y Dios son uno son uno la palabra panteísmo está compuesta del término griego pan significa todo no es el nuestro no significa todo y teos que significa Dios así que esa forma una frase que afirma todo es Dios y Dios está en todo ellos creían que Dios estaba en los que Dios estaba en los animales en la creación en el mar en las piedras etcétera no Dios es creador de todo pero él no está en todo Dios está fuera de su creación ¿si entendió? Dios creador está fuera de su creación Dios no está para que llueva y después está corriendo para no Dios está fuera de su creación nos sostiene con el poder de su palabra pero Dios no está en una piedra Dios no está en ninguno de los perros que tengo en mi casa son criaturas de Dios son cosas que Dios hizo ¿si entendió? entonces este era el pensamiento que ellos tenían los estoicos eran muy disciplinados si comparamos los estoicos con muchos de nosotros eran muy disciplinados y creían que el bien y la virtud consistían en vivir de acuerdo con la razón y que debían conducirse por el intelecto los estoicos creían que la pasión escuche es lo contrario a la razón la pasión es algo que ellos pensaban no se podía controlar por lo tanto se debía evitar ahora voy a poner un ejemplo creían que no se tenía que dar consideración ni a los placeres ni a los sufrimientos corporales enseñaban la perfección del dominio propio y total de uno mismo y que la meta de la vida humana era llegar a un punto de indiferencia total al placer o al dolor en otras palabras si alguien estaba en una situación triste la persona se mantenía estoy bien triste pero estoy bajo dominio propio o si la persona estaba pues contenta ¿no? se mantenía y cantaba probablemente coritos como yo sabía que iba a tener problemas con eso yo tengo gozo en mi alma pero con una cara de palo yo estoy gozoso en el Señor no sé menos mal tanto es así tanto es así que todavía hoy llamamos estoico a una persona que sufre sin quejarse o se alegra sin demostrarlo Dios nos dio a nosotros ¿qué? ¿cuántos eran los músculos en la cara? ¿a quién recuerda? 260 y algo qué sé yo algo de eso ¿con qué razón? para que usted exprese con su rostro ¿cuántos emojis no hay hoy ahí en el teléfono? ¿y por qué nosotros a veces nos creemos no, no, no yo estoy triste pero no fíjese y con esto voy a cerrar usted no sabe la cantidad de veces que yo he escuchado algo de de esposos y escuchen bien esposos cuando la gente dice no, no yo no soy un hombre emocional le voy a decir que es una gran mentira una gran mentira porque en el momento que a su esposa le da mala atención usted se pone todo enojado ¿es emocional o no es emocional? es una pregunta si lo votan del trabajo ¿se pone triste o contento? no, se pone bien molesto ¿sí o no? si se le da en el partido de fútbol y se va la señal ¿qué sucede? ¿emocional o no? cuando están con los amigos por la calle y algo sucede y hacen un gol y todos sudados se abrazan son emocionales o no son emocionales si lo son ¿y por qué con la esposa no? es una pregunta entonces ya deje de ser tan estoico los estoicos eran muy disciplinados y hacían gran énfasis en la razón y el intelecto pero eso ¿para qué? ¿para qué? los ayudaba en estudios dominarse a sí mismos y esto los llevó simplemente al orgullo no ustedes son inmaduros aprenda de mí desafortunadamente ambos extremos versículo 19 regresa conmigo a Hechos 17 estos estoicos eran disciplinados pero arrogantes inteligentes pero convencidos de su propia opinión confiaban solo en su propia prudencia versículo 19 dice y tomando le trajeron al aerópago diciendo ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? pues traes a nuestros oídos cosas extrañas queremos pues saber qué quiere decir esto porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo claramente claramente para estos filósofos lo que estaban escuchando era completamente extraño porque lo que Pablo les hablaba no se trataba del hombre tratando de alcanzar a Dios por medio de las obras por medio de la disciplina o por medio de tratar de ser lo más bueno que pudiera en esta vida en esta vida lo extraño según ellos del mensaje de Pablo es lo que hace el evangelio el arma más potente de todos los mensajes que el hombre pueda escuchar no se trata de nosotros tratando de ganar el favor de Dios ni de llegar a Dios el mensaje del evangelio es que ya Dios hizo ya Dios hizo lo que tenía que hacer por nosotros Dios mismo el creador de los cielos y de la tierra se hizo hombre y moró entre nosotros el hijo de Dios se hizo hombre para que a través de él los hombres llegaran a ser hijos de Dios hijos de Dios por tanto es una doctrina extraña para ellos y de eso vamos a abundar más en la semana que viene pero voy a pedir que vaya conmigo a Efesios 2 1 y con esto cerramos Efesios 2 1 que extraña esta doctrina cada uno de nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados sin embargo dice y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados escuche bien él os dio vida usted no hizo nada para adquirir esa vida Dios le dio vida por fe ahora usted recibe esa vida pero Dios hizo algo primero y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros diga conmigo todos nosotros todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero Dios gloria a Dios pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo y el gran paréntesis es ahí por gracia sois salvos y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto y esto no de vosotros pues es don de Dios hablando de la salvación es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas si usted no está aquí las obras o las buenas obras preceden preceden la fe no es hacer buenas obras para alcanzar la salvación hacemos buenas obras por la salvación que ya tenemos si se entendió entonces claro para los epicúreos y para los estoicos esto es una doctrina extraña porque según ellos ellos tenían que hacer 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 para que Dios les dijera bien hecho puedes entrar ellos no podían reconciliar que un asesino ladrón mentiroso lo cual éramos todos blasfemo idólatra pudiera tener entrada gratuita por su gracia al reino de los cielos hay que hacer algo para alcanzar la salvación y Cristo dice no ya yo hice todo para que tú puedas alcanzar la salvación es un mensaje extraño esta es la locura de la predicación que Dios se plació a los torpes nosotros me incluyo ahí salvarnos por la sensibilidad y la sencillez de decir yo creo en el sacrificio de Cristo nada más tengo que hacer Cristo es suficiente nada más nada más entonces yo le quiero exhortar en esta tarde si por favor se puede poner en pie que si usted quizás está aquí en esta tarde y usted está esperando hacer buenas obras está esperando ser los santos suficientes para que Dios lo reciba para que Dios sea apiado de usted quizás este sería la tarde donde usted pare de hacer eso porque no se trata de si usted acepta al Señor o no ya Jesús lo recibió a usted en Cristo o perdón Dios lo recibió a usted en Cristo lo único que usted tiene que hacer es creer por fe de que sus pecados han sido perdonados y arrepentirse de ellos la salvación sigue siendo gratuita hasta el día de hoy y lo será hasta que Cristo venga por la iglesia nada más alguien tuvo que pagar por ella y en este caso gracias a Dios no somos ni usted ni yo Cristo lo pagó pero escuche va a llegar un tiempo determinado donde ya eso ya quedará la tompeta sonará Cristo vendrá por la iglesia y todavía tendrá oportunidad después de eso viene la gran tribulación pero el día que nos levantemos delante de Dios en el día del juicio ya hay que dar todas las oportunidades plasmadas y en ese punto en ese punto alguien tendrá que rendir cuenta por sus pecados dos o Cristo lo pagó ya por usted o usted pagará por sus propios pecados por qué no pagarlos hoy por qué no decirle Señor lleva tú mis pecados ahí te los entrego yo no los quiero por qué esperar hasta el último momento para decir bueno a lo mejor a última instancia tengo la oportunidad pondría su vida en una balanza tan fina de decir bueno a lo mejor tengo tiempo voy a vivir mi vida de pecado y de corrupción hasta el último momento y ya cuando me esté yendo el suspiro decir Dios perdóname que le garantiza que le garantiza que es genuino pondría su eternidad ahí yo le quiero soltar que por favor no lo haga la Biblia claramente nos dice que hoy es el día de salvación y yo no voy a extender el llamado yo confío que el Espíritu Santo es mucho más poderoso para convencerle a usted que todas las palabras que Dios puede hablar pero si usted no conoce al Señor hoy como su único y suficiente salvador hoy es el día del arrepentimiento hoy es el día de la salvación Él nos ha dado vida estando muertos es por la bondad de Dios es porque Dios es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó que nos ha dado vida juntamente con Cristo por gracia regalo inmerecido es por gracia es pura gracia vamos a orar Padre te damos gracias Señor en esta tarde por tu palabra Señor definitivamente el Evangelio es doctrina extraña para muchos como es que el Dios Santo el Dios creado de los cielos y de la tierra habría de venir encarnarse en la persona de Jesús cargar por mis pecados vivir una vida santa y recta la cual yo nunca he podido pagar vivir y ofrecerme gratuitamente a cambio de nada vida eterna como es posible que algo así algo tan sencillo pueda garantizarme vida eterna yo te quiero pedir Señor que si en esta tarde hay en medio de nuestras personas que todavía están tratando de ganar obtener la salvación favor tuyo perdón tuyo pensando que necesitan cambiar algunas cosas antes de que tú los alcances muéstrale Señor el error en sus corazones es una lucha en vano es un trabajo en vano porque nada podemos hacer que nos garantice salvación que nos garantice favor que nos garantice tu amor todas nuestras grandes obras de justicia son como trapos de inmundicia porque mejor no aferrarnos hoy a la cruz porque mejor no aferrarnos hoy a perdón de nuestros pecados que ha sido extendido a través de Cristo Jesús donde tú tomas nuestra naturaleza y nos das tu justicia que gran intercambio porque mejor no hacer eso hoy porque espera la mañana porque espera la pasada porque espera hasta el fin de nuestras vidas porque no hacerlo hoy claramente tu palabra dice que hoy es el día de salvación porque mejor no clamar hoy para que tú nos liberes para yo te pido Señor que tú obras en cada corazón en cada uno de nosotros y si en medio nuestro hay todavía cristianos que piensan que por las obras Dios va a favorecer Dios va a hacer cosas Señor Señor te pido que también ese pensamiento sea quitado de nuestras vidas enséñanos a buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia tu gobierno en nuestros corazones tú prometes tú prometes darnos aquellas cosas por añadiduras pero que nuestro enfoque no sean las añadiduras sea tu justicia sea tu reino sea la obediencia a tu palabra que more en nuestros corazones y te pido Señor que tú nos dejes oportunidades también de poder hacer discípulos a las naciones no simplemente predicar pero haznos sensibles enséñanos a afilar Señor nuestros pensamientos nuestras palabras que podamos esperar tu dirección Señor que podamos ser certeros en lo que tú has apositado en nuestras manos entonces gracias por este tiempo Señor gracias por tu palabra gracias por tu Espíritu Santo que nos ayude en nuestras debilidades ayúdanos Señor te pedimos en esta tarde danos oportunidades Señor en esta semana de poner por obra tu palabra Señor en cualquier forma de cualquier manera que tú nos ayudes a crecer más y más en santidad ayúdanos Señor te pedimos en esta tarde te pedimos todo esto Padre en el nombre poderoso de Jesús la iglesia dice amén gloria a Dios aplausos aplausos amén 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 amén